Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea Eso 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 Yo te voy a lavar y construí una paella Eso Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, de disparo Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera Jajaja A vindos Ajá Y a quindi Y a mí 안�ómate ¡Ya va a Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Yo digo, please!